con Cristal, Cristal es finalista una vez más del torneo peruano milagrosamente por penales, había fallado dos penales Cristal no aprovecha municipal y al final, finalísima Cristal Belgar, no me voy a andar con eufemismos lo voy a decir clarito el Muno, en el momento de la verdad le faltó jerarquía a Muno, a Muno, así es, sí, lamentablemente le tapan un penal a Luchito García la mandan afuera González Vigil, jugó muy bien, lo mató jugó muy bien, lo mató, porque claro, jugó muy bien porque tenía dos volantes de contención que él lo cautelaba, no lo pusieron como volante de contención bien soso, casi casi no la cuenta Calcaterra esta es la última del partido, la de Cazulo, la de Calcaterra que se la pierde increíblemente mira, solo, hace la más difícil, capaz ahí era para cruzarla porque le pega abajo ahí al palo, primer palo del arquero y salva el palo, va a ganar los penales y todo pintado para que Muno sea finalista pero, así es la lotería de los penales, lamentablemente para Municipal manda dos afuera, González Vigil, la mandan afuera ahora eligió bien, Groni en los ejecutores muy bien, delgado acá mucha clase de Simón para definir el argentino que había entrado Santiago Silva, el zurdo, la manda afuera y ya daba la sensación de que tenía la mesa servida ahí estaba la mesa servida pero venía Luchito García de buena campaña y lloraba, estaba llorando el técnico Marcelo Grioni viene Luis García acá bien venía no está mal pateado no está mal pateado la cruza con fuerza, con violencia pero mérito del arquero y acá suerte este es increíble porque no patea bien el Chapo Ramúa pero desvía mal delgado la tapa delgado pero el efecto es el que se meta la pelota ya, pero y acá no muy bien muy buenísimo no, Gerson Marquez y toda su calidad para ejecutar bien Calcaterra estuvo a la altura de las circunstancias y después se nublaron viene Juan Luis González Vigil y la manda y la manda increíblemente afuera la manda afuera González Vigil no son jugadores conocidos por tener una técnica y este joven Alexis Rojas le pega perfecto con Chudo con mucha confianza el joven de Cristal claro, es Chudo te lo dije tiene Sela Sela de muy buena campaña y de buen partido lamentablemente la imagen final del año es esa, ¿no? pero nadie le quita la tremenda campaña que ha hecho Municipal tremenda campaña de Municipal claro Sela y acaba de clasificar Sporting Cristal a la final en una tanda de penales para el infarto Aldo, qué increíble este momento, ¿no? las lágrimas de Aldo Corzo no lo puede creer es increíble el dolor de la gente de Deportivo Municipal hay mucha tristeza en este momento en la gente de Edil lo tenían todo en su momento no puede contener las lágrimas Aldo Corzo Adrián Sela también justamente vemos acá las lágrimas de la gente de Deportivo Municipal que lo tuvo ahí en la puerta dejaron todo en la cancha el equipo Edil Aldo Corzo justamente lo vemos llorando el jugador de la selección pero anda Cazulo felicitaciones un triunfo lo está dedicando a su familia justamente una nueva final sí la verdad que me sentía muy mal cuando me tocó la despenal porque demostramos que queríamos jugarla fuimos más en este partido en la última lo tuvimos para ganar ¡Bien carajo! ¡Bien! ¿Cómo estás? qué emocionante ha sido esto ¿no? sí muy contento por todo lo que me está pasando por todo lo que me está pasando en el año y espero terminarlo de la mejor manera sumamente orgulloso de... en su momento que la emoción la embargaba porque en los penales lo tuvieron todo en la primera parte sí sí pero más allá de todo eso sabía que mis jugadores dejaron la vida festejarme seguradamente porque todavía falta falta un paso más así que hoy se logró un gran triunfo y a celebrar un poco ¿no? debe ser uno de los momentos más duros que te ha tocado vivir ¿no? la emoción y todo eso ¿no? muy triste lo único que me consuela es que tengo un orgullo increíble por este grupo por lo que hicimos en el año pero realmente es doloroso después del esfuerzo que habíamos hecho queríamos sentar la final y no se pudo dar pero fue un abrazo que creo que que se merecían los dos ¿no? por ser dos equipos que dejaron mucho pero fue un abrazo que creo que se merecían los dos ¿no? sí sí compartimos el origen lo conozco desde hace mucho tiempo lo valoro por su humanidad y porque supo demostrar que es un gran profesional así que nada es un momento de intimidad y de mucha sinceridad ¿y en un momento todo quedó en la cancha también alguna diferencia? el fútbol ¿y usted profe alguna palabra? no, nada igualmente Mariano sabe que le tengo mucho aprecio le deseo todo lo mejor voy a ser un hincha más de él para que lo gane porque se lo merece un profesional de primera lo conozco de chiquitito y nada yo tengo un dolor enorme por el esfuerzo que han hecho mis jugadores pero se lo merece porque es un gran chico es un gran profesional y ojalá Dios lo bendiga con el título bonito gesto felicitaciones gracias fantástica la campaña de Raúl Romero fantástica la campaña también del Deportivo no como que no fantástica la campaña de los ediles pero en el momento de la verdad si llegas a los penales hay que estar ahí llegas a los penales es fácil decirlo acá has fallado dos cristal bueno así es el fútbol yo lo que pienso como penalero que he sido siempre es que al arco tiene que ir o sea te la pueden tapar pero al arco tiene que ir la pelota excelente el momento de Pedro Aquino sigo diciendo que Aquino sigue creciendo y cada día lo hace mejor exacto y la final va a ser el domingo que viene y el otro va a definir Cristal que imagino que va a querer jugar primero Cristal en Arequipa porque tuvo el mejor acumulado en el torneo muy bien vamos y a la cual Jesús y la